Se presenta la famosa comedia musical, Extra, Extra, por primera vez, se presenta la famosa comedia musical y es con la querida Iris Marga, Extra, Extra. Durante la primera semana de julio de 1926, las crónicas de la época anunciaban el surgimiento de un nuevo género, la comedia musical. Concretamente, el 8 de julio de 1926, la comedia nacional de grandes revistas de González y Álvarez, estrenó en el Teatro Porteño, Judía, de Ivo Pelay. Los anuncios, la marquesina de la sala y el programa de mano anunciaban, por primera vez en Buenos Aires, el señor González presenta a Iris Marga, Carmen Lamas, Dora González, Encarnación Fernández, Hortensia Arnault y Leopoldo Simari en la comedia musical Judía. Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Felices 90 años de Teatro Musical. Bueno, y un buen día la gente se cansó del designio técnico, pensó en escaparle a la revista repetida y se empezó a gestar un nuevo género, frívolo también, alegre pero filarmónico, donde su trama hablada tenía una continuación lógica con su parte cantada y bailada. Y no nos olvidemos de la danza, porque también comienza a ser la danza una manera de narrar el avance del material argumental. En ese sentido también empieza a mezclarse el jazz con el tango y debemos saber que el doble de admiración merecen esos artistas, ya que eran realmente autodidactas, que no tenían dónde formarse. Como decíamos, celebramos entonces 90 años de este género que nos convoca, que amamos. ¿Y qué te parece, Ricky, si para homenajear, para celebrar a la comedia musical, nos convocamos, por ejemplo, a sus atributos? ¿A la música? ¿A la actuación? Me parece bárbaro. Música, actuación y danza. Esto que hoy se llama integración. En algún momento estaban por áreas separadas y en un chasquido logramos que se resuelvan en el teatro musical. Y esta es la comedia musical. Este es el show. Y hasta ayer mostrar las medias fue signo de decadencia. Fue la verdad, todo da igual. Amores, amigos, hoy en día, su presa, control, sería y vulgaridad. Todo da igual. El mundo y el traficio, todo se murió. Fue la diversión, la conversión y hasta el capillón. Fue la diversión, la conversión y hasta el capillón. Fue la diversión, la conversión y hasta el capillón. Y aunque no empiezo a hacer romance, se nace alguna chance. Voy a brumar. Todo da igual. Fue la diversión, la conversión y hasta el capillón. Fue la diversión, la conversión y hasta el capillón. Este proceso está muy caro. Este manto tiene mano. Que se forme, esta forma no lo ve. Es por eso que esta corte se llama de los milagros. Pues por eso todos ellos viven bien. En la corte de los milagros. Se terminó, murió, que no hay recuerdos que quedó. No la compliques más, déjalo todo atrás, saca la unidad de la cabeza. Lo que te pasó no volverá a pasar. Para bien, para mal, tenemos que seguir. No hay forma de parar, no hay forma de parar. Hola, mi bomboncito de dulce de leche. Sé amante, atorrante. Y a las flores no las dejes marchitar. Sé italiano, sé italiano. Sé italiano, que la vida está hecha para amar. Sé que no hay miedo de hacerse, me ayudó a ser. ¡Ay, tengo algo de la vida! ¡Ay, no hay forma de ir! ¡Ay, no hayoder! Yo soy María de Buenos Aires De Buenos Aires, María López, quien soy yo María cano, María de la rebania María canota, María, pasión total María del amor, yo por esa aire soy yo Siempre me digo, dale María Cuando un misterio me viene entregar La voz Y canto ese tango que nadie jamás cantó Y sueño un sueño que nadie jamás soñó Porque el mañana es hoy, con el ayer después Pueden robarte el corazón Cágate a tiros en morón Pueden lavarte la cabeza Por nada La escuela nunca me enseñó Que al mundo lo han partido en dos Mientras los sueños se desangran por nada Pero el amor es más fuerte 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 Bueno, como diría Karina acá Llegó el libro Es un chiste de Gilla ese Llegó el libro Bueno, te quiero contar algo Que durante las tres décadas En el teatro Hay una falsa imagen De que todo venía de Broadway O que la primera influencia fue Broadway Sin embargo, desde el estreno De judía En 1926 Durante tres décadas Realmente hubo producciones De gran formato En el teatro porteño Por ejemplo Que reflejaban El teatro musical nuestro Así es Y nombres como Enrique Santos Dicépolo Por ejemplo Enrique Sussini Francisco Canaro Ivo Pelay Mariano More Cátulo Castillo Eran las principales figuras Del teatro musical argentino El tango Esto lo tengo que leer Porque lo escribió Pablo Muy bien Era la estrella Por aquel entonces Y las temáticas favoritas Eran Y les paso a contar Temáticas Dentro de la narración tanguera El empedrado El conventillo La modernidad Y las relaciones sociales Todos los años Se esperaba Por ejemplo La comedia musical Que iban a estrenar Pelay Y Canaro Claro, algo así Como esperan Hasta hace unos años Se esperaban las comedias musicales De Sigurian y Mahler Por ejemplo O de Pashus y Bazán De Pashus y Bazán De Pashus y Bazán también De Manuel González Gil y Bianchelli Seguimos la lista Eran funciones De martes a domingos Y piensen Que a sala llena Y a veces Hasta tres funciones diarias Muchos de los tangos Que hoy conocemos Por ejemplo Como parte del cancionero popular Fueron parte de comedias musicales Es decir Fueron pedacitos De alguna de estas historias De amoríos y empedrados Y les quiero contar Que nosotros Hacemos estos eventos No para volver a esas épocas En todos los aspectos Pero si No digo para tres funciones diarias Ni siquiera sé Si digo para dos funciones diarias Ni siquiera sé Si de martes a domingo ¿Una semana? No Para volver a una época En que la economía Permita que todos los actores Vivan de lo que hacen Y que se hagan funciones Por lo menos De miércoles a domingo Y no se empiece a reivindicar Cada vez más Y creo que este es el sentido De la colaboración artística De tantos actores Les propongo entonces Escuchar algunos de los tangos Pablo Si te parece bien Que pertenecían A aquellas comedias musicales 100% porteño No doy un paso más A la montaña que hay en mí Me siento destrozado Murámonos aquí Pa' qué seguir así Padeciendo a loco aquí Si el mundo sigue igual Si el sol vuelve a salir La gente me ha engañado Desde el día en que nací Los hombres se han burlado La vieja la perdí No ves que estoy en llanta Bandeo por ser un gil Cacha el bufoso y chao Vamos a dormir Tres esperanzas Tuve en mi vida Dos eran blancas Y una murió Una murió Tres esperanzas Tres esperanzas Tuve en mi vida Una murió Una murió Una murió Una murió Una murió No tengo ni rencor, ni veneno, ni maldad Son ganas de olvidar, terror al porvenir Me he vuelto pa' mirar y el pasado me ha hecho reír Las cosas que soñé, las cosas que perdí Plántate aquí nomás, alma otaria que hay en mí Con tres pa' qué pedir, mejor ya no curar Si a un paso del adiós no hay un beso para mí Ya chao el bufoso y chao, vamos a dormir Tres, tres esperanzas tuve en mi vida Dos eran blandas, una punzo Una mi madre vieja y vencida Otra la gente, otra un amor Tres esperanzas tuve en mi vida Dos me engañaron y una murió ¡Adiós! 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 ¡Pero rajá de acá, querés! ¡Acá! ¡Qué barbaridad! Los amores con las que dices están difíciles y están difíciles Y los muchachos se hacen los giles, se acaban los regalos Y los que te adoran y los que te adoran hoy te elaboran de conversación Y te dan amor y amor y te tienen fin borfar Y te dicen que querer es querer y no formar Los vestidos no los ves, una larga no ligás Y llegando a fin de mes de cabeza te clavas Así estamos, qué barbaridad Los amores con las que dices se han embravecido, se han embravecido Ninguno agarra para amarillo Mucho grito, mucha pinta, mucho bigoteto, mucho bigoteto Pero no quieren entrar en acción Hoy los muchachos muy finos y atentos Trabajan con cuentos a la congadú Que ofrecen toda su fortuna y el sol y la luna Y si vas entrando te largas mirando, mirando pa'l sur Los amores con la crisis están difíciles y están difíciles Y los muchachos se hacen los giles Se acaban los regalos y los que te adoran y los que te adoran Hoy te elaboran de conversación ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Cómo te va, chico? ¿Bien? ¿A quién te veo tan fan? ¿Qué decís? Te ha cachado el temporal y has quedado con la crisis del plumón ¿Qué decís? Te ha cachado el temporal a vos también Y el casero se pone todo en el andén Y si sigue así la serie te estoy viendo al intermedio y alumbra vos que no sé Yo sé que besa papá y lo mandas y te ensatás y que besa mamá y le pedís Y nada más que has empeñado la muerte y el colectivo la viajás Y el colectivo la viajás que ya no vas a llegar Y una fe de copas que no podré firmar una misión de 0-10 Porque van a cobrar y de salas le pagaré Que no tenés donde hacer pie porque la crisis te la dio Con esta crisis yo soné y vos igual que yo ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Cómo te va, chico? ¿Bien? ¿Quién te ha visto? ¿Quién te ve? ¿Qué decís? Vos tirabas los de a mí Y has quedado Y has quedado en la palmera diseñado Y como el refrán opina Todo bicho que camina es porque el resto está parado Y yo sé que besa papá Y lo mandas y te ensatás Y que besa mamá Y le pedís Y nada más que has empeñado la muerte Y el colectivo la ganas Y ya no lo soltaré Y con café me conformás que no Tome firmar una misión de 0-10 Porque van a cobrar y les hablas Prepararé que no tenés donde hacer pie Porque la crisis te la dio Con esa crisis yo soné Y vos igual que yo Envidioso Embustero Sí, vos Y vos también Y vos también Lo que se dice Se dice de mí Ah, bueno Lo que se dice Se dice que Soy fiera que camino a lo más lejos Que soy chueca y que me muevo Con un aire que paro Que parezco el guisabo Mi nariz es puntiaguda La figura no me ayuda Y mi boca es un buzón Si charla con Luis Hablando de mí Los hombres están Se fijan si ya La línea perdí Se fijan si voy Si ven Se dicen muchas cosas más del mundo no interesan Porque pierde la cabeza ocupándose de mí Sé que hay muchos que desprecian compañía Y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite y suspiro Y se queda así lo giro resoplando como un cor Si fea soy, voy a morir ¿Quién es aún? No me quiere En el amor, yo solo sé Que más de un gil, gil, deje de a pie Podrán decir, podrán hablar, curar y rebusar Más la fialdad que Dios me dio Mucha mujer me la envidió Y no dirán que me interuquí porque modesta Siempre fui, yo soy así Gracias, tan fea no soy, eh Y así eran nuestras comedias musicales A puro tango, a puro bolero, a puro folclore Tenés que sentarte porque pusieron una escenografía para abajo Porque quiero verte desde abajo Cambia todo Tenés que sentarte en esa silla Dale ¿Vos te pones así de ganchero? Me parece más ganchero así Decime No, que la... Alejandra Robotti hizo el vestuario de todo Pero a mí me queda recontra apretado el pantalón Y cada vez que me siento, siento una sensación extraña Podés sacar al ojo a alguien con un botón Que yo venga acá abajo porque me siento con temor a no llegar al final del espectáculo Así que yo soy Laura Oliva, hago chistes Y vos serías como Fernando Dente entonces ¿Yo soy en serio? Pero no te bailo ni a palo, eh No, pero te podés poner un pijama ¿Me parece que no soy un dúo cómico, Pablo y yo? Bueno Dale, dale, dale Bueno, ¿crees que hablemos de Broadway? ¿Cuándo llega Broadway a Buenos Aires? Yo quiero preguntarte ¿Cómo me lo tenías que preguntar? Listo, va Y Broadway ¿Cuándo llega Broadway a Buenos Aires? En 1957 llega la primera comedia musical Importada de Broadway Se llamaba Simple y Maravilloso Fue un auténtico fracaso Se estrenó en el teatro astral Lo producían los Gainsa Paz Los dueños del diario La Prensa Un diario de mucha circulación en aquel entonces Con Beatriz Bonet, Del Formedín, Amalú Gatica Pero bueno, fue el inicio El verdadero arribo de Broadway a Buenos Aires Fue en 1961 cuando llega Mi Bella Dama Mi Bella Dama fue el gran éxito de Broadway El primer éxito de Broadway Y siempre fue un éxito cada vez que se hizo Se estrenó acá con Rosita Quintana José Cibrián y Dringue Farías En la primera temporada En la segunda temporada A los dos protagonistas los reemplazaron Beatriz Bonet y Del Formedina Siempre a sala llena Y cuando se reestrenó Mi Bella Dama en el Teatro El Nacional Acá donde estamos en el año 2000 También fue un verdadero éxito Con un elenco de esos multitudinarios que solía convocar Alejandro Romay También miremos para arriba y digamos Alejandro, ojalá que haya más productores como vos Que pongan así el amor No tanto el dinero sino el amor Para gestar ese tipo de espectáculos Y en aquel entonces Paola Cruz Víctor Laplaz Nuestro querido Pepe Soriano Fue un gran éxito acá en el Nacional Y qué te parece si repasamos a la Osa Bueno, bueno, una parte que también está aquí Tienes que le habla, sí Lo que quiero decir es que no, pensaba Que justamente el primer espectáculo Se hacía un gran fracaso Es como una historia medio rarísima Que tenemos que sufrir acá con los musicales, ¿no? Siempre y maravilloso Porque sí que fue un gran fracaso Sí, 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 anduvo muy mal Que todos los grandes musicales De los años 50 y 60 Llegaron a la Argentina Les voy a nombrar algunos de los que Realmente hicieron esta gran invasión Hello Dolly, El Hombre de la Mancha Pippin, El Novio, Chicago Los Fantásticos, Can Can, Maine Y tantos otros títulos Que vamos a repasar en este preciso instante A disfrutar No, 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 no quiero ir a dormir Aquí están besando para mí No, no, que quiero comprobar Si lo que he sentido es realidad Quisiera yo bailar Para la noche igual Y un poco más seguir Quisiera descubrir Lo que por él sentí El ansia de vivir No sé por qué La flecha vio en el blanco No sé por qué No sé por qué Libro mi ser Yo solo sé Que fue Desde el instante Aquel Que empecé a bailar Es hora de dormir Quisiera yo bailar Toda la noche igual Y un poco más de yo Quisiera descubrir Lo que por él sentí El ansia de vivir No sé por qué La flecha vio en el blanco No sé por qué Libro mi ser Yo solo sé Que fue Desde el instante Aquel Que empecé a bailar Con él Yo bailar Y no morar No amar Y un poco más De él Quisiera descubrir Lo que por él sentí El ansia de vivir No sé por qué Se cayó En el blanco No sé por qué Libro mi ser Yo solo sé Que fue Y es que el instante Aquel En que empecé a bailar Con él Yo solo sé Yo solo sé ¡Ahora es tu hijita! ¡Ahora es tu hijita! ¿Cómo estás? ¡Qué placer estar de nuevo otra vez! Te ves muy bien, Rubén, te diré. ¡Cherry, estás fuerte, estás tan joven siempre! ¡Bien te ves! ¡Cuánta emoción! Cuando el corazón canta la canción de tiempos que no vuelven más ¡Ay! Aquí estoy, chicos, digan cómo van Lindos, boli, pura, no partir de más ¡Ay, no me lo puso! ¡Qué placer estar de nuevo otra vez! ¡Qué placer estar de nuevo otra vez! ¡Qué placer estar de nuevo otra vez! ¡Aquí estoy, chicos, digan cómo van! ¡Dingos, doy, pura, no partir de más! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué placer estar de nuevo otra vez! ¡Qué placer estar de nuevo otra vez! ¡Aquí estoy, chicos, digan cómo van! ¡Dingos, doy, pura, no partir! ¡Voy, pura, no partir! ¡Voy, pura, no partir de más! ¡Voy, pura, no partir de más! Y el siglo XXI Yo era mucho más flaco y me encontré con un grupo de gente maravillosa entre las que estaban en el capo de Pepe Sibilán Campoy que se llamaba Pepito Sibilán en esa época y junto al maestro Luis María Serra y la increíble coreografía de Ana Ittermann crearon un musical que creo que fue una gesta absolutamente temática que es aquí no podemos hacerlo y en los sótanos en la calle Rodríguez Peña o Montevideo, no me acuerdo bien y Alvear estaba un pariente de Sandra Mianovic que en el sótano permitía que ensayemos gente como Ayudame, Ana María Correa porque yo en mi memoria agradezco a la palma, a mi lejos Sandra Mianovic Sandra Mianovic, Kiki Quintanilla Sandra Mianovic, por supuesto, Deborah Warren el Negro Álvarez Enrique Quintanilla Graciela García Caffi bueno, había un montón de artistas maravillosos que hicimos el estreno de lo que fue para mí, y además en particular para Ana María Correa, porque fue muy valorada en ese momento hicimos un programa de televisión después que no fue un éxito tal cual fue simple y maravilloso el primer espectáculo que hubo acá esto no fue un éxito en televisión pero fue un gran éxito teatral fue un gran éxito de Pepe Sibrián en particular y fue una relación yo diría casi que comienza, y después vos vas a contar un poquito más sin traumatismos entre el teatro musical argentino y lo político porque estuvo metida en toda la situación de lo que pasaba con Chile y había un montón de circunstancias que no fueron para nada traumáticas pero que ya empezaban a colarse en el teatro musical fue una experiencia maravillosa así es, así entonces en 1978 por aquí no podemos hacerlo nace la primera comedia musical conceptual argentina es decir, creada por un grupo de trabajo sin un texto previo digamos sino con una idea y ahí nace también esta movida que hizo Pepe Sibrián junto con distintos músicos según el caso Martín Blanquedi, Ángel Mález, Luis María Serra con temáticas muy nuestras muy, te acordás que Calíbula era algo así como una alegoría de la dictadura por ejemplo bueno, de aquí no me voy a posteriori en el teatro Trabarí y también más o menos en esa época en los años 80 nace un nuevo grupo que deja huella también en el teatro musical que es el grupo Catarsis liderado por Manuel González Gil y Martín Bianchedi crearon una comedia musical que fue mucho fue muy exitosa en aquel entonces que es El Loco de Asís basada en la vida en viñetas sobre la vida de San Francisco de Asís también estuvo a punto de ser prohibida y las autoridades eclesiásticas mandaron a un veedor a ver a alguien a un cura jesuita para que levante el pulgar o lo baje para ver si se estrenaba o no El Loco de Asís afortunadamente a ese cura jesuita le encantó la obra era un cura teatrero la obra se pudo hacer y quien era ese sacerdote jesuita es Jorge Bergoglio hoy nuestro papa papa teatrero ¿qué te parece Ricky si recordamos aquí no podemos hacerlo y un fragmento de El Loco de Asís allá vamos más Comedia Musical Argentina bien chicos bien bien gracias chicos gracias 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 que grupo humano maravilloso bueno llegamos al final al final de esta jornada al final de este momento hermoso que es una audición que lindo es estar ahí paraditos a prueba hermoso un lugar de mucha luz mucha energía bueno yo no sé si habrán hecho una rondita de energía allá atrás para armonizar los chakras porque estaban todos con una buena vibra chicos una buena vibra y una yo les digo hablando de luz ¿están filmando? ¿y por qué no me dices? ¿por qué no me dices? ah bien no pasa nada mucha luz para ustedes chicos gracias bueno llegó el momento en que tenemos que decidirnos ojalá pudiéramos quedarnos con todos pero no se puede así que ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio para irnos bien arriba a casa a pesar de no haber quedado y poder recordar este momento de mucho enriquecimiento personal vamos con un ejercicio para aflojar soy arena soy arena vamos con un con un estilo Ricky estilo Pepe estilo Ricky estilo Pepe si vamos de Belop a Belop vamos de Belop vamos a Medan y como el ol vamos no la damos no la damos porque después me te hagan me quedo que estiro y tal bueno chicos a partir de ahora voy a decir los números que corresponden a las edades de las personas que tienen que dar un paso al frente recuerden que esto no se trata no se trata de talento si sino de lo que queramos ver de lo angelado que ustedes estén así que no se desalienten si no se desanimen traten de retardar lo más posible la aparición del resentimiento en su carrera recuerden que bueno que ustedes están en primera fila de no quedar o sea si alguien muere ustedes entra alguno de ustedes y si mueren más entran más digamos su material quedó acá bien bueno los números son setenta y cinco no me dio ochenta y dos y medio casi ochenta y tres no me dio ciento uno se murió bueno hagamos un compás de silencio y the show must go on bueno de todas formas los que no me eran los que no habían quedado así que chicos ustedes son enemigos bravo 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 seres de luz bueno quiero decirles que esto es una cooperativa acá no hay sueldos si tienen si tienen zapatos negros suma pantalón negro de vestir suma eso es muy importante acá no no va a haber sueldos de hecho no entre menos el recupero de producción menos 20 de actores menos lo otro menos lo otro menos lo otro menos lo otro vamos a quedar debiendo entre 12 mil y 13 mil pesos por cabeza pero esto es una una experiencia artística sublime da mucho rédito artístico acá los puede descubrir algún productor pueden descubrir chicos tengan en cuenta eso así que bueno como les dije es una cooperativa todos necesitamos hacer de todo bailar cantar actuar de pronto mover carros mover escenografía bueno y yo en este caso voy a ser el director de la obra y además voy a hacer ensamble bueno vamos chicos arriba con la energía bien arriba vamos con fuerza con fuerza no que se haya mejor quedado no aquí no aquí no aquí no aquí no aquí no podemos hacerlo No, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no Podemos hacerlo No, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no Podemos hacerlo No podemos hacerlo ni aquí ni allá No podemos hacerlo, no Lo lamento, pues quería Intentar eso con vos Dicen tantas ilusiones Pero no puedo hacerlo, no No, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no Podemos hacerlo No, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no Podemos hacerlo No hay talento ni gente completa como yo Que sea presente con todo aprendido Pero no Lo lamento es un sueño y todoYouL No, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no Podemos hacerlo No, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no Podemos hacerlo Me tiran los ojos de aquí Y por eso aquí no vas Donde encontraremos aliento y fuerza Para poder juntos triunfar Somos locales y no internacionales Y hemos nacido acá nomás Y por eso todos se dicen Aunque les duela que no No, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no Podemos hacerlo No, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no Podemos hacerlo No, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no Podemos hacerlo No podemos hacerlo ni aquí ni allá No podemos hacerlo, no No sabemos cómo hacerlo Hay que estar abiertos, serenos, atentos a las señales que nos regala el universo Y no cerrarnos en una sola manera de querer hacer las cosas Por ejemplo, como coreógrafa del show de la comparsa Zapucay en el carnaval correntino Cinco minutos antes del show, no hay pantalla ¿Qué hacemos con el mapping? Acepto el desafío y con un pedazo de tela y un poco de alambre Porque eso sí, alambre nunca falta Improvisamos una pantalla y el show se hace En síntesis, si oyes una vocecita interior que te dice que aquí no puedes hacerlo Entonces, por todos los medios, hacelo Ensamble, mapa Ensamble, ¿no? Bien Yo vengo aquí a explicarles y a contarles cómo es la diferencia entre el on y el off Ok, por ejemplo No, no, espere, deme vuelta al mapa No, está bien Ahí está, ahora sí Ahora sí va a querer que lo pueda ver Es que si no, me arruina todo Y la gente no va a entender, no lo entiendo yo, me gusta a mí Ahí va Ok, va, va Ensamble Silencio Enfín Todo lo que está, por ejemplo, sobre la calle corriente es on Y todo lo que está de callao para arriba es off Y en los barrios periféricos, por ejemplo Aquí, que no hay nada Sería Galpón de Guevara Enfín Por ejemplo, hay maneras de estar en el on y ser off Y hay maneras de estar en el off y ser on Ustedes dirán, pero ¿cómo? Así, por ejemplo Si vos, por ejemplo, estás haciendo en el on una vez por semana Eso significa Pará Eso significa que realmente estás haciendo un off Pero si vos estás en el off Y realmente estás de viernes a domingo Realmente estás haciendo on ¿Se entendió? Qué bien, porque a mí me costó ¿Será de rubio? No sé Enfín, aquí lo que importa Gracias, Ensamble Un aplauso para Ensamble Enfín, acá lo que importa es que estás en el on, en el off, en el on off, en el off off Y tanto chuchuchuchuchú para los mosquitos No, no importa Acá lo que importa es que estés, que estés trabajando Y que te vean todo el tiempo Y que estés y que pises Así que, que no te digan que aquí no podés hacerlo Porque aquí podés hacerlo Y si puedo hacerlo, yo que tengo más de 40 años Tres operaciones, cuatro clavos en la rodilla Dolly Parton tiene la cadera mejor que yo Puede bailar cualquiera Claro, hay cosas que sí y cosas que no Cosas que sí Siempre estar en la cuarta fila del cobro Más o menos cerca del seguidor del capocómico Como para robar un poco Muy amigo del director Y siempre listo para hacerle un café Y hay algunas cosas que definitivamente yo preferiría no hacer Tirarme de rodillas No, no me tiro Para esos chicos jóvenes Yo prefiero no tirarme Pero igual siempre hay un coreógrafo que te dice De rodillas Y dirá, maestro Porque le gusta maestro Yo maestro de rodillas no me tiro Porque si quiere hago la palomita con la bailarina O le hago la estrellita de rock De rodillas Yo de rodillas no me puedo tirar Estoy lastimado Lo que puedo ¡Pescadito! Le hago un pescadito De rodillas No puedo de rodillas Maestro ¿Por qué no se lo busca a Billy Elliot? Que le hacen el slide de acá A Parque Chacabuco A mí me encantaría Le juro que me encantaría tirarme Dos veces Tres veces Pero no puedo Ya no puedo tirarme de rodillas ¿Vos viste Shrek? ¿Y lo conoces a Roberto Peloni? Sí, el señor Roberto Peloni Claro ¿Y sabes qué personaje hacía? Hacía el... El... Lord Farqua El... El Lord Farqua Bueno Estamos buscando un reemplazo Ah, mira De rodillas No puedo Así no va a quedar I'm gonna get it No, aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Podemos hacerlo No, aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Podemos hacerlo No, aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Podemos hacerlo No podemos hacerlo Ni aquí ni allá No podemos hacerlo, no Aquí no podemos hacerlo Pero ¿quién dice que no podemos hacerlo allá, seguir intentando? Es de los miserables vivir constantemente con la frustración del no. Es perverso andar vivitos y coleando dentro del bosque salvaje que son estos tiempos no tan relativos. Llegar a fin de mes una zambita cruel es como un diluvio que se nos viene y nos arrasa con las pocas esperanzas que nos quedan, como si fuera la parca. ¡Ay, ay, ay! ¡Mamma mía! Y algunos siguen esperando pegados al final del arco iris. Y para empeorar las cosas en los últimos cinco años todo es cooperativa. ¡Ay, ay, ay! ¡Jesucristo, superestar! Hay que seguir intentando. A pesar que durante mil y una noches no lloremos hasta dormirnos hay que mantener la ilusión. Desde Chicago pasando por Avenida Q hasta los jorobados de París. Del Music Hall hasta el cabaret de los hombres perdidos hasta la novicia rebelde. ¡Todos mantenemos la ilusión! ¿Sí? La bella y la bestia también. Y los swingers y los rufianes. Y esa bella dama y silla Judy. El fantasma de la ópera y los que dicen más de cien mentiras. ¡Todos! Salvo Nico que un día se fue. Por eso, en el gran final del día, si mantuvimos la ilusión y nos llevó a un escenario ni con perros ni con chicos, entonces sí, pudimos llegar a ese alguien y entonces creemos en la magia. ¿Y cuántos pueden decir que su profesión es mágica? Che, pata, te hago una pregunta. ¿Puedes que el texto lo tenés registrado en Argentorio? Porque sabes que a mí me encantaría incluirlo en mi próximo espectáculo. Bueno, puede ser. Quizás se hablemos a ver un poquito, no sé. Bueno, dale, lo voy a hacer en el gaspón de Guevara. ¿Te parece bien? Bueno, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿En su traje? Es una cooperativa, pero como es un unipersonal, es una cooperativa conmigo misma. A mí me parece que hay que tomarse las cosas con un poquito más de calma. A ver, una silla por ahí, un ponchito, una guitarra. A ver, una, esa, ahí está. Ah, paciencia. Muy bueno, ahí está. Gracias. Quedo el polvito con el polvo de su portazo. Ahí está. ¿Dás o no das con el perfil? Mi perfil, jujeño, ya es una complicación. Porque si me piden que pronuncie la S y la R, voy de mal en peor. Pero qué curiosa es la profesión que si piden un actor jujeño, yo no quedo. Porque no doy con el color. Y siempre son los mismos. No hago sabidurado. Siempre quedan los mismos. Para cualquier pelotudo. Pues los mismos. Lo dicen nuestros maestros. No son siempre los mismos. Y el jujeño la ayudo. Cada año que pasa los mismos van cambiando porque yo no soy el mismo de ayer ni el de mismo de... Porque yo no soy el mismo de ayer y los movimientos de Juan José Marco no son los mismos que cuando de niño lo mandaban al arco. Así que... Este es mi perfil. Esta es mi nariz. Imponente tamaño. Que no tiene que ver con el engaño. No dice nada de mi raíz. Ni dice si estoy triste o estoy feliz. No me importa si eso sirve para el trabajo. Lo que me importa es si les hace sonreír. Porque lo que nos hace avanzar, mis queridos hermanos, es si damos con el verdadero perfil que nosotros queremos para vivir. No vamos a audicionar, no vamos a audicionar, para cualquier pelotudo, para cualquier pelotudo, lo dicen nuestros maestros, lo dicen nuestros maestros, lo dicen nuestros maestros, y este jujeño narigudo. Vamos a hablar de trayectoria. ¿Está bien? Gracias. Gracias, Robert. Toda igual, en serio, chicos, dejémonos de papas ruchadas. Hablemos de trayectoria. trayectoria, porque si no tenés trayectoria, no sos nadie, ¿verdad? Y trayectoria no es cualquier cosa. Vamos a hablar con propiedad. Dícese de curso o evolución que a lo largo de la historia sigue una persona o grupo social en su desarrollo intelectual, físico, económico, artístico, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sea, se entiende, ¿no es cierto? Está en Wikipedia, lo pueden googlear en cualquier momento. Chicos, no es tan complicado. Más claro que el agua, ¿no es cierto, psico? Si vos no tenés trayectoria, aquí no podemos hacerlo. ¡Altas! Siempre me cagaron. Somos iguales con la diferencia en diferir en los sentidos. ¿Por qué a vos te gusta girar hacia la derecha? Bueno, yo voy para la izquierda. ¿Te gusta la comunicación virtual? Bueno, a mí me gusta mirarte a los ojos. ¿Te gusta la actuación natural? Bueno, a mí me gusta la supranatural, la antinatural, la paracultural. ¿Sos de ondular, ramificar y catalogar? Bueno, yo soy lisa, llana, yo soy pampeana. ¿Vos usás la batería de cocina? Bueno, yo toco la batería de la rebeldía, loco. ¡Eh, Tinkerbell! ¿Vos vas a hacerte una consulta? Mirá, yo te estoy buscando todo el día, pero la verdad que por WhatsApp no te encontré. Esa es una cosa medio personal, debería preguntártelo de otra forma. ¿Quién es Roberto Pelori? ¡No, no me jodás, pelotudo! ¡No, no, descargá, 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 descargá! Aquí no podemos hacerlo si no tenés un buen nombre y un buen apellido. Imaginate que vos vas a una audición y te dicen, ¿cómo te llamás? Juan Pérez, perfecto, Juan Pérez. Y vos, querida, ¿cómo te llamás? Y yo me llamo Elizabeth, y yo, pero con ese apellido, mamita, ya entrate de una. O si tu apellido es Sotero, ya está, ¿entendés? Primo, hermana, tía, sos uno más. Pero bueno, vamos a tomar ejemplos de nuestra compañía de Quino Podemos Hacerlo. Fede Lynch, por ejemplo. Fede Lynch, primo... ¿Me querés levantar? Ahora va. Ok, gracias. Fede Lynch, primo directo de Valeria Lynch. Ya está, quedó. O por ejemplo, si yo te digo Patricia Lorca, Lorca, descendiente del dramaturgo español Federico García Lorca. O Cintia Manzi, heredera del tanguero Manzi. Ya está, quedaste, ¿entendés? Pero a veces el apellido te puede llevar a la desgracia. Por ejemplo, si te llamás Daniela Fernández, o Mecha Fernández. Fernández, ¿eh? Un tercio de la población se llama como vos. No te conoce nadie Fernández, no llegás a ningún lado. Euge se llama Gil, de apellido. Menos mal que se puso Rodríguez, pero Rodríguez es otra que Fernández. O, o... ¿Cómo llama el cantante del alto? Pato Huitis. Pato Huitis, ¿qué onda? ¿Cómo que te llamás? Pato Huitis. ¿Qué es eso? ¿Qué es Pato Huitis? Dame un kilo de fiambre, tres patos Huitis. ¿Qué es eso? Pato Huitis, 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 Huitis. Pato Huitis, no te podés llamar, ya vos. No vas a llegar a ningún lado. Ahora vas a una audición. ¿Cómo te llamás? Mariano Magnífico. Aguantá, ya está, quedaste. Eso es talento asegurado. Mariano Magnífico. No es una película para alguien que tenga que estar en una cooperativa. Ni ahí, ni... ¿Me acaba de empujar Pato Huitis? Sí, pero qué cara de cooperativa que tienen todo. Acá debería ir un apagón, ¿no? Chao. Que si tengo experiencia en cooperativa, yo te puedo dar cátedra sobre eso. Esto es una cooperativa, ¿querés que sea la delegada? Mirá que te puedo contar un montón de cosas. Te puedo decir que el que más gana... No puede tener más de dos puntos de diferencia con el que menos gana. ¿Cuánto porcentaje se tiene que llevar el teatro? Y cuánto la compañía. Así, un montón de cosas te puedo decir. He dado charlas internacionales acerca de cómo hacer cooperativas. En mi último viaje a Nueva York me decían... Have you got the cooperative? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Ellos no pueden creer que te mantienen 20 años el fantasma de la ópera y yo acá te meto una cooperativa todos los días. Sí, sí, sí. En México me pasó lo mismo. Me decían, pues, ¿ustedes trabajan en cooperativas? Pues, claro, en Argentina podemos hacerlo. Ya me escabe, se me volvió una brillante. Unipersonal cooperativa conmigo misma. ¡Mira, me estoy sacando la teñiga! A mí me pasa todo al revés. Literalmente. Sí, recibí 12 iluminaciones y prevenciones en el exterior y la mayoría en cine. Y eso que revisé más de 20 horas del teatro musical y hace 16 años que debuté en Aquí no podemos hacerlo. Ahora, ¿cómo se explica? Que después de 20 obras, 16 años, mi primera nominación en teatro musical haya sido recién ayer, mi primera premiación al premio Subo y en cine, debuto y me dan una cantidad de premios impresionantes. Yo no entiendo. Ahora menos mal que estos dos santos, San Ricky y San Pablo, han creado esta saga. Primeras damas, señores y señores de la musical, damas y señores de la selección, premios Subo en la calle Corrientes. ¿Qué me falta? 90 años. 90 años. Bueno, toda esta cantidad de premios. Y hemos logrado nuestro primer premio en el teatro musical. ¡Tenemos premio! ¡Vamos! ¡Fuertes aplausos! Gracias por este espacio de grabación que tenemos ahora para disfrutarnos. ¿Estamos, mi querido? Luz para Ana. Luz para Ana. Luz. Mucha luz. ¡Seguidor! ¡Seguidor! Bueno, viva el seguidor, no pasa nada. ¡Ya no pasa nada! Día 160 de audición. De lunes a viernes, 8 horas por día. Vos, chiquito, sin amor, el número 22. ¿Cómo te llamás? Julián, Julián Pucheta, Pepe, me llamo Julián Pucheta. Ah, qué bien, mi amor. ¿Cómo estás, Julián, mi amor? ¿Cuánto me dí? No sé, Pepe, unos 60 y pico, 60, 60, 60. Ya viene amor, está bien, no pasa nada. Yo para esta obra necesito guerreros altos. Necesito concubinas altas. No pasa nada, Julián, está bien. Día 161 de audición, después de tres filtros. Julián era tu nombre, no sé, mi amor. Julián, ¿cuánto era que me días? No, no sé. No sé, Pepe, no sé. No sé, no sé cuánto me días. ¿Cómo no sabés, Julián? Decime, amor, cuánto me dís. ¿Cuánto me dís, Julián? Decime, amor, habla. Pero, claro. ¡Habla, marica! ¡Usted es perforo acá adentro! No sé, no sé, no sé, Pepe, no sé, no sé. Hay cosas que uno no sabe en la vida. ¿Vos por qué te casaste con Ana María Correa? No sé, sabemos, no sé. Mirá, Pepe, yo, yo lo único que sé, lo único que sé es que de acá al estreno no voy a crecer. Está bien, amor, no te preocupes, Julián. No te preocupes, amor. Porque lo que te falta de altura lo tenés de talento. Me marcaste con la pregunta que me hiciste. No sé, ¿cómo es mi personalidad? O sea, no tengo ni idea. O sea, bueno, soy copada, buena onda, me río mucho. Todos me dicen que me río mucho. Me dicen que me quejo mucho también, pero acá no me voy a quejar. Porque trabajar en los musicales es el sueño de toda mi vida. Y bueno, salvo como que empiecen a cambiar los horarios en tallo todo el tiempo. O tipo, que no me come mucho lo que montan. Ahí puede ser que un toque me queje, pero si no, ni ahí. Esta cosa sobre mí es que yo llego siempre temprano, no falto nunca. Bueno, salvo que haya como paro de subte o tipo que a mi territo le re cuesta hacer el pipí de la mañana. Ahí sí puede ser que lleve un toque tarde, pero si no, llego re puntual, ¿eh? Y otra cosa, yo te quería decir que a mi esto de la cooperativa, de compartir, de estar uno con el otro, de trabajar en equipo, me encanta. Y te quería preguntar si yo quedo en este musical, si tengo mi camarín sola o si lo tengo. Tendría que compartir con ellas. Y bueno, nada, también te quería contar que estoy incursionando en un nuevo formato que es la cooperativa con uno mismo. Gracias. Y bueno, nada, también te quería contar que estoy incursionando en un nuevo formato de 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 un nuevo formato. No podemos hacerlo ni aquí ni allá, no podemos hacerlo, no. Y bueno, nada, también te quería contar que estoy incursionando en un nuevo formato de un nuevo formato de un nuevo formato. Y bueno, nada, también te quería contar que estoy incursionando en un nuevo formato de un nuevo formato de un nuevo formato. Y bueno, nada, también te quería contar que estoy incursionando en un nuevo formato de un nuevo formato de un nuevo formato de un nuevo formato. Es imposible querer detenerlos, pues avanzan sin piedad Es imposible querer confesernos, que es entender la verdad No se puede entender, no se puede creer, que deberán dejarse matar Están todos tan locos, no son tan locos Es la humanidad, pobre, la humanidad Y acá volvimos ¿Están contentos? Bueno, bravo Débora Turza Tengo una pregunta Débora Turza es su bebé El otro día le hicieron una pregunta que Débora se va a acordar Estaba con mi amigo Pepe Sibrián, que no sé qué le pasó en ese momento Y la vio pasar y dice Ay, ¿eso es tuyo? Y no es un chiste Débora está ahí para decirlo Y ella se quedó como diciendo ¿Este tenés el cepillo de dientes en la mano? No, tengo unos lentes especiales que he traído Tienes una pregunta Vos, ¿viste todas las comedias musicales que querías acá en Buenos Aires? No, 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 hay algunas que no Me hubiera gustado ver otras ¿Por ejemplo? ¿Y vale cine? Vale todo Cantando Bajo la Lluvia Y Old Tachas Pero para allá les hicimos la otra vez que hicimos la selección Y por eso nos salió muy lindo Así que lo vamos a volver a hacer Con ustedes las coreografías de Verónica Pécolo y Gustavo Carrizo Vamos, vamos Julián, vamos Dale, pucha hermano Todo el día arrastrándote los pies Tenemos que hacer una función, viejo No puede ser esto No, no, no quiero hacer esto Yo quería decir el monólogo la otra vez Pero ahora está bien No sé cuántos artistas Bueno, está bien Yo no, no, no quiero Estoy, soy un fío grande Tengo casi tantos años como vos ¡Epa! Que se te va a caer a caer en la cabeza, eh Y esta vez no va a ser un accidente Bueno, no, no, no me van a convencer No quiero, no, no quiero Estoy, me siento hinchado, pesado No, no, estoy exhausto Ay, ay, tengo una angustia En el mundo hay miles de cosas que podrían hacernos felices Sí, Claudia Pereta, podrían, pero ¿lo somos? No Aseguro que no Afirmo que no Garantizo que no Hay gente pequeña que tiene la cara larga Y gente larga, la cara pequeña Hay gente grande, con poco humor Y hay gente chica, sin humor Por eso, como dice el gran filósofo contemporáneo llamado R.P. Ricky Paschus Cuando todo es caos A reír, a reír, todo el mundo prefiere reír Por eso, yo, elijo del clown No hay nada más de especial si querés Que no voy a probar De la risa más de los que no harán El drama es aburrido y hay que convencer Los críticos te aman, pero hay que comer A seres, pobres, quietas, si me van a creer A reír, a reír, a reír A reír, a reír Todo el mundo prefiere reír Mi vieja dice que una buena actuación Como decís a un buen tropezón Gritarán, aullarán Y al subir el delón me amarán Mételes el gusto, que es un chinguelo cargarín Mostrarles bien a flotas y un tremendo adoquín Y luego un buen tropezón, buena perfecta A reír, a reír, a reír A reír, a reír A reír, a reír Todo el mundo prefiere reír Hay un r ¡A reír, a reír! ¡Ay, la pata! ¡Gracias! ¡No puedo creer! ¡Un paso nuevo! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Ale hundirte! ¡Aquí la Bastia! ¡Vamos! ¡Tenido del pulmón! ¡Ahí voy! ¡Ale hundirte! ¡Ale hundirte! ¡Ale hundirte! ¡Aleír! ¡Aleír! ¡Hey! ¡Aleír! 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 Gracias. Desplejemos, desplejemos, nos preparamos, desplejamos, todo puede ser, solo hay que creer. Si aceptas venir, el vuelo partir ya, ya, esta es tu tripulación, sea generable corazón. Vamos, 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 vamos de una vez, poderlo perder. ¡Gracias! 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 ¿Ricky estás atrás? ¡Sí! Si te hablo de Teatro El Nacional, ¿a qué te rendiste? ¿A quién te rendiste? Bueno, y acá no hay chiste porque estoy sentado en el lugar en que debo estar a uno de los últimos más grandes productores que tuvo el país y para quien pida un aplauso, el señor Alejandro Romay. Alejandro Romay era un innovador en lo que se refiere al teatro en general y al teatro musical en particular. Traía los principales títulos del mundo y los daba a conocer acá en Buenos Aires. Voy a dar algunos ejemplos que por supuesto los aprendí en el libro de Pablo Borlero. ¿Leyeron el libro de Pablo? ¡Sí! ¡No lo encuentro! ¿Dónde no lo encontrás? ¿No lo encontrás? ¡No lo ves en paz! No, se ha votado. Pablo, espera, hagamos el chivo bien. ¡Me cambió! ¡No! ¡Pará! Después llamamos por teléfono a Pablo que te da uno. Bueno, voy a decir algunos de los nombres de las obras que hizo Don Romay. Ger, Chicago, Pippin, Aplausos, Mi Bella Dama, Fiebre de Sábado por la Noche, Sorba, La Tiendita del Horror y muchos más. Muchísimos títulos más. Y particularmente con Ger, Ger no solamente cambió la forma de hacer musicales acá en la Argentina sino en el exterior también. A través de una obra más de situación que de trama, contaba a través de viñetas, aquella dialéctica hippie que pregonaba el amor y la paz. Tal vez hoy nos suene naif eso, en aquel entonces era revolucionario. Y a través de ese lenguaje con pelos largos, malas palabras, participación de los actores entre el público, se empezó a desarrollar esta nueva forma de hacer teatro musical. Que a algunos de sus integrantes incluso les costó la cárcel, les costó la persecución y hasta la muerte también. Bueno, don Romay no se dejó amedrentar y mantuvo la obra durante mucho tiempo a sala llena y con un éxito impresionante antes de emprender la gira con la que atravesó el país. Voy a decir algunos nombres de los que estaban en el elenco que vos me enseñaste, Mirta Busnelli, Horacio Fontoba, Rubén Rada, Valeria Lynch, Susan Ferrer y supongo que hay muchos más. Muchísimas más, muchísimos actores más. También había muchos hippies que Romay iba a buscar ahí en las playas de Villa Gesell para participar directamente del espectáculo. ¿Y qué te parece si llenamos el escenario de hippies? ¡Vamos a ver hippies escuchando Here! Oh, largo es libertad, pero qué horror, pelo muy largo. No me pregunten, no. Yo solo sé que soy un tipo como vos y tanto dominás con el pelo largo. ¡Viva el pelo largo! ¡Viva el pelo largo! ¡Garde a mi pelo! ¡Brilla que odia que incend feedante! ¡Viva el pelo hasta aquí que me llegue al hombro y más! ¡Aquinera, aquí va, por todos lados tengo pelo! Pero crece libertad de no, para esta que no es rentero Que flote la brisa y se enganche las nubes, que las pulgas aviten de mi pueblo Hogar de mi ojos, y no dejes, no hay palabras que te esquivan la belleza que tiene mi pueblo Pero crece libertad de no, para esta que no es rentero ¡Lala, la, 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 la! Hasta aquí, hasta allí, hasta allá, hasta donde y cuando quiera En la Biblia está el modelo, de tritúnica de feroz Y los ángeles del cielo ya nos aman hasta el suelo Jesús ya nos ama, sí, aleluya, lo quiero María, su hijo, amor, porque mi madre no me quiere Pero, de lo que en el día está crece, lagro, hasta aquí, hasta hoy Pero, de lo que en el día está crece, lagro, hasta aquí, hasta aquí de los... ¡Aquí! ¡Sí! 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 ¡Pero la loquese libertad! ¡Sí! 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 Ahora me dejaron solo acá. En la misma estética hippie de Geart, Romay también, con ese afán de innovar, trajo a la Argentina al año siguiente el primer musical completamente cantado que se hizo en el mundo, que fue Jesucristo Superstar. Trajo, entre comillas, intentó traerlo, se dice que con el dinero que Alejandro Romay invirtió en Jesucristo Superstar, podría haber levantado un edificio. Antes del estreno, cada tanto sonaba el teléfono de Don Alejandro y le decían la palabra bomba. Don Alejandro no se asustó, igualmente se hicieron tres o cuatro preestrenos, no recuerdo bien, acá en la sala El Argentino, donde se había hecho Geart, y para autoridades eclesiásticas, para las autoridades de turno, estamos hablando de un gobierno militar en aquel entonces. Se le quitaron algunas escenitas, pero esas autoridades le dieron el visto bueno. De todos modos, había manifestaciones, protestas, para que no se estrene Jesucristo Superstar. La noche previa al estreno, estaban ultimando detalles el equipo creativo y el equipo técnico de la obra en el Teatro Argentino, y en un momento en la madrugada entró un equipo, un grupo comando de ultraderecha con 25 bombas Molotov que destruyeron completamente el Teatro Argentino. Y Geart no se pudo estrenar. En homenaje a ese coraje que tuvo siempre Alejandro Romay, vamos a darle el gusto y vamos a escuchar un pedacito de Jesucristo Superstar. Aplausos. 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 ¡JESUS! En inglés Jesús Yo que te conozco no me puedo explicar Que todas las cosas te salieran tan mal No plané educarlo que tal vez fue tu error La elección de tiempo y lugar fue lo que falló Si llegaras hoy el mundo te escucharía Tanto tiempo atrás no había prensa masiva No me quieras mal 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 Solo quiero saber Solo quiero saber Solo quiero saber Solo quiero saber Y Jesús Y Jesús Que hace un río ¿Quién eres tú? Y Jesús Y Jesús Que hace un río ¿Quién eres tú? Dime Yo solo quiero saber Quiero, quiero Quiero saber Solo quiero Solo quiero saber Quiero escuchar gritos Y de tus amigos en el plano mayor Sin contar conmigo que crees que es el mejor ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Quiero saber la verdad Mi cima oma y su montaña solo fue publicidad Tú pensabas en morir de esta manera Y que tu muerte rompería todos los reyes ¿Quién eres tú? 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 al embre yo sólo quiero 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 saber solo quiero al embre solo quiero el mensaje al embre el en hecho Mi amor y yo Solo quiero Creo que hay Solo quiero Solo quiero Solo quiero Solo quiero Todo el mundo Quiero Solo quiero ¡Que nos escuchen arriba! ¡Que nos escuchen arriba! ¡Decimos! ¡Que nos escuchen arriba! ¡Que nos escuchen arriba! ¡Que nos escuchen arriba! Entonces, quiero contarles que también esa obra se salvó de un hecho vandálico. Un teatro contiguo, eh no, contiguo al teatro había un banco que fue incendiado y que avanzó sobre el Teatro Avenida, que avanzó sobre la platea del Teatro Avenida y que lamentablemente destruyó todo, salvo las escenografías del espectáculo del diluvio que viene. Por ese motivo, el espectáculo fue estrenado posteriormente acá, en el Teatro Nacional. Muy bien. Que se llamaba Consuelo y que tiene cuatro grandes estrellas haciendo ese personaje. En sucesivas versiones, Graciela Pal, María José de Mare... Julia Calvo... Julia Calvo, perdón... y Débora Turza con ustedes a revolucionar la aldea. ¡Vamos! ¡Las consuelos del diluvio que viene! ¡Jóvenes! ¡Aquí estoy! Ha llegado nuestra consuelo Digo al consuelo de nombre y de hecho Pa' consolaros si eres su secreto Si nos guiar de mí, algo apostemos Y si después no te haces contentos Bajo a palabra de esta hembra del mundo ¡Paga el gato! ¡Jóvenes consuelos! ¡Uh! Un mundo de delivio Y todos quieren verme a mí La aventura de mi sitio La inventé para vivir Como lo hago Por mi gusto Ánimo por mi voto Al que venga por consuelo ¡Me lo pide! ¡Y saludo! ¡Ah! Consuelo Consolación Romero Romero ¡Eres! ¡Yo te lo voy! He triunfado muchos años Ahora en China, ahora en Calcuta He viajado en aeroplano Y en un coche siempre en ruta Medio puestas de hispalante Medio puestas de hispalante Medio puestas de hispalante ¡China Calcuta! ¡China Calcuta! ¡China Calcuta! ¡Hacia adelante y hacia atrás! Consolación ¡Sí! ¡Propida! Consolación 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 Un, dos, tres Consolación Los, dos, tres Paso Española Borقة Corriaga Me da igual S r do g x ¿Vos prefieres una hergidia? Tú hago todo escogete Para ti será consuelo Un hergidia de verdad No Ay muchachos ¡Los con suelos! ¡Consolación! ¡Dos de cierta, sos de feo! ¡Dos de los libres del signo! ¡Los con suelos! ¡Lo que es! ¡Sí! ¡Los! ¡Los con suelos! ¡Los con suelos! ¡Los con suelos! ¡Los con suelos! Bien! Ahora voy a pedir más luces del escenario Por favor que me siga el seguidor como ustedes quieran Porque estamos en la década del 80 y Pablo recientemente dijo que vimos en estas cuatro grandes figuras una escena de una de las más importantes obras que se presentó en la Argentina, el diluvio que viene. Pero hay una obra y una persona que en esa década comienza a transformar el teatro musical argentino, haciendo de su espectáculo quizá el único, el primero y el definitivo, que durante nueve años seguidos se presenta con un éxito absoluto y hasta la llena. Me refiero a Salsa Criolla. La historia de los 90 años tiene un protagonista aquí donde se sala. Dígame dónde está el señor Pinti, por favor. Maestro de maestros, amigo del alma, quizá la persona sin lugar a dudas más bella que lo ha sido en este trabajo, lo diré de corazón y lo voy a repetir por otro. Y la única persona que les aseguro es igual arriba que abajo. Un mérito que no se puede repetir. Dicho esto, tenemos la historia viva. Les voy a pedir al señor Pablo Corriero que continúe contándola. Bueno, hacemos un salto en el tiempo, nos vamos a los 90. A principios de los 90, 1991, Luna Park. Siempre tienen fanáticos. Pepe, Silvian Campos y Ángel Mahler presentan ese mega suceso que fue Drácula. Imagínense, llenaban de martes a domingos un estadio. Cinco lucas de gente diariamente. Imagínense, el nuevo público que captaron. Además de ese nuevo público, empezaron a florecer las escuelas de teatro musical que hoy en día nos están dando estos artistas maravillosos que vemos sobre el escenario. Así que, un gran mérito tiene Drácula. Imagínense en ese elenco estos nombres. El elenco original, ¿no? Juan Rodó, Paola Cruz, Cecilia Milone, Martín O'Connor, Pehuen Naranjo, Laura Silva, Omar Caliquio, Marcelo Trepat. Y sigue la lista. Yo voy a invitar a este escenario a uno de sus protagonistas originales a recordar Drácula. El señor, ahora integrante del U10, ¿no? El señor Martín O'Connor. Un día desperté en un sitio para mí extraño con gente a tu dedo que me hablaban idiomas bravos. Pregunté yo dónde estaba, quiénes eran, cómo era que a ese sitio había esperado y pude entender que desmayado me encontraron y a partir de ese momento me cuidaron y gentilmente me trataron mientras que plomé inútilmente trataba yo de acordarte que hacía que eres el lugar. Dijeron que era yo por mi acento de índula verla y todo le habría deseado ya que no tenía pertenencias salvo un crucifijo que aferrado a mis manos yo llevaba y dijeron que gracias a tenerlo junto a ellos me encontraba pues por él yo con tu vida aún no he hallado y esto a mí me recuerda una experiencia muy severa que en algún sitio a mí me espera más dónde está y quién será que alguien me tenga le suplico compasión tan solo y gozó y gozó yo con quien 선 que bueno Al fin, ¿quién soy? Bueno, me dijeron que vas adelante, pero me vengo atrás. A partir de Drácula, del éxito que tuvo Drácula, empezaron a volver los grandes musicales a Buenos Aires. Empezaron a instalarse sobre todo en esta parte de la calle Corrientes, concretamente en el Teatro Ópera. Hablamos de obras como La Bella y la Bestia, como Los Miserables, como Chicago, luego El Fantasma de la Ópera, Los Locos Adams, y más allá de la calle Corrientes también Hairspray, Los Locos Adams, y muchas más. Quiero que le demos la bienvenida a un grupo de grandes solistas como Juan Rodó, Cari Baca, Rubén Roberts, y van a tener un ensamble de primeros solistas acá interpretando varios de esos temas. Les pido un aplauso bien fuerte para ellos. Perdón, perdón, perdón. Un aplauso sobre todo enorme para el maestro Alberto Favero, que va a estar al piano. ¡Aplausos! Gracias. La música da vida a las mundanas, canciones que son de la eternidad. La música da vida a las mundanas, canciones que son de la eternidad. La música da vida a las mundanas, canciones que son de la eternidad. La música da vida a las mundanas, canciones que son de la eternidad. Voy a la montaña, sé que escucharé lo que me dirá. Y mi corazón seguirá entendiendo si vuelvo. Do, si quiero ser tu voz, repitiendo sin cesar. Mi canción aprenderás fáciles presentarán. Solo déjense llevar, la alegría dudará. Si les gusta mi canción, volveremos hasta el truco. Si quieres ser tu voz, repitiendo sin cesar. Mi canción aprenderás fáciles presentarán. Solo déjense llevar, la alegría dudará. Si les gusta mi canción, volveremos hasta el truco. Solo déjense llevar, la alegría dudará. Flor que nunca se muere, brillas con devoción. Cuando el tiempo te muere, brillas con devoción. Cuando el tiempo te bese, blanca maloma que volverá. Flor que nunca muere. Flor que nunca muere. Flor que nunca muere, brillas con devoción. Flor que nunca muere, brillas con devoción. Cantar Aplausos No encuentro jamás De algo que pudiera ser Amable Tengo un aspecto cruel No puedo huir de él Hay luz más dentro La oscuridad culpable, solo arrosteado, olvidado, sin haber amado. Hoy, imploro, despreciado, condenado, nunca perdonado. No existe belleza, no existe riqueza. ¿Y qué me haga cambiar si no puedo amarla? Nada de ayudarme, nadie va a despeñarme. ¿Cómo puede ganar su corazón también? Si no es ella, no habrá quien. Si no es ella, no habrá quien sea. Si no es ella, no habrá quien sea. No habrá quien sea. Si no es ella, no habrá quien sea. Si no es ella, no habrá quien sea. No habrá quien sea. ¡Sasi! ¡Y a tuve! ¡Vamos! 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 Soñé un sueño tiempo atrás Cuando la vida era distinta Soñé un amor que iba a durar Soñé que Dios me ayudaría Joven y fuerte era yo La vida aún no conocía Tenía el mundo a mis pies Mis sueños siempre alcanzaría Más tires en la noche hay Y te engañan su apariencia Y transforman al pasar El orgullo en verbo Él El sol En el otoño En el otoño Soñé otra vida de mujer Muy diferente a la que vivió Distinta a la que pudo ser En el otoño 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 Entonces Les quiero decir A cada uno de los artistas Que está en el otoño Y decir que yo siento Que más allá de todo lo que se pueda decir Que pasa o no pasa Con el teatro musical Lo que sin duda pasa Después de escucharlos a ellos O a cada uno de los que hemos escuchado Es que es una invitación A poder vivir una vida más poética Y yo así lo siento Y así los invito a compartir Gracias Gracias De una vida que nacerá La cruzada hay que apoyar Hoy ya vamos a gritar Tras esa barrigada Sé que un mundo nuevo hay Unida a la marcha Que lucha por la libertad Ya se escucha el cantar De esta gente y su verdad Ya nos acordes de un pueblo Que reclama libertad Si el demor de tu amor Resuena en tu corazón Somos partidos De una vida que nacerá La cruzada hay que apoyar Hoy ya vamos a triunfar Tras esa barrigada Sé que un mundo nuevo hay La sangre del pueblo de Francia Se va a dar Ya se escucha el cantar De esta gente y su verdad Somos acordes de un pueblo Que reclama libertad Si el demor de tu amor Resuena en tu corazón Somos partidos de una vida que nacerá Kosos partidos de una vida que nacerá Sin estor Que reclamas Que reclamas Que reclamas Que reclamas Que reclamas Es alegría Mas Opos Noche que despierta sensaciones mueven siempre imaginaciones crudos y perdidos se rinden los ejércoles Lenta, suave, brilla noche entera Toma, siento, temo la vitiera No podrás mirar ya la luz del día Ni podrás cantar en la Navidad La música en la noche oirás A tus sueños oscuros abandonarte Sa tu vida anterior a ser olvidar Una vida sublime así tendrás Suave, te acarició en los sonidos Siente, oye, muros posesivos Déjate llevar por tus santas días ya A las sombras de vos en tu voluntad La música en la noche oirás Así al mundo secreto tú te entregadas Solo tu vida anterior a ser olvidar Así al mundo poderá vivir Solo entonces serás tú para mí Lenta, la música en la noche oirás Lenta, la música en la noche oirás La pasión de ser, el poder de mi gran música tendrás. La música en la noche vivirás. La música en la noche vivirás. La música en la noche vivirás. Bueno, les quiero hacer una pregunta. ¿Hay fanáticos de la farsa? ¿Hay fanáticos del grotesco? ¿Hay fanáticos del musical? Sí. A ver, a ver, más fuerte. Sí. Bueno, quiero regalarles, queremos regalarles fragmentos de dos obras que generan fanáticos indudablemente. Son Rent y Despertar de Primavera. A ver cómo brindan ahora. Germán Trippel, Lorenzo Otero, Madre Barcursa, Pablo Sultani, Ángel Hernández, con ellos. ¡Gracias! 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 Te diría, te diría, te diría. Ya no sé cómo hacerlo. Apuremos el momento. Tengo que entenderlo. Y por qué no, todos los ojos, los ojos Yo sé que esto es real, y a poco empieza a cambiar Para crecer, sin querer, hacer mejor Con más confianza para tener Ir la vida a todos y sin poder Voy de tu mundo sin entender 11 de octubre, cómese 525.600 minutos 525.000 momentos de luz 525.600 minutos ¿Cómo podemos un año vivir? En días, en tardes, en tardas, en medianoche En grisos, temores, risa y dolor 525.600 minutos 525.600 minutos ¿Cómo podemos un año vivir? 525.000!' 625.000 euros 625.000 resto 625.000 Eunice — 725.000 peeca 되�檢 Él espera 25 609.000 españa ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. Madre, me hiciste y no supiste las formas de afrontar lo que me hace mal. Madre, mi hijito, madre, mi ángel, que tiene el cielo, descansa en paz. Hay quienes esperan a Dios los rescate, encienden velas y guardan su luz. Y otros solo lloran buscando sus palabras y su respuesta causa más temor. Madre, me hiciste y no supiste las formas de afrontar lo que me hace mal. Madre, mi hijito, madre, mi ángel, que tiene el cielo, descansa en paz. Madre, mi hijito, madre, mi ángel, que tiene el cielo, descansa en paz. La Parca De Diego Coral Noria, Federico Scarpelli Y Jorge Soldera Dieron el arranque a ese grupo maravilloso Que fue Random Creativos Luego vinieron Alicia en Freakland De Gira en la Farruca Pero bueno, queremos utilizarlos a ellos Como símbolo de todos esos creativos Que hoy en día están haciendo Florecer el Teatro Independiente Musical actualmente Que le piden un aplauso a todos esos creativos Y justo si empiezo a nombrar Algunos se me olviden de otros Pero compuesta de Diego Coral Noria Damos la bienvenida a un medle De La Parca y Alicia en Freakland ¡Aplausos! Mi destreza no es la misma sin su dulce compañía Ella es la misma sin su dulce compañía Ella es la misma sin su dulce compañía Que estaré en el hotel Y con esa Volveré ¡Aplausos! 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 Qué diversión, estamos contentos, se armó el fiestón Con calabello, agua y jabón, lo recibimos, se armó el fiestón No hay derecho de ambición, hazte amigo Se armó el fiestón, se armó, se armó, se armó, se armó Se armó, se armó, se armó, se armó Se armó, se armó, se armó, se armó, se armó, se armó, se armó Se armó, se armó, se armó ¡Cállelón! ¿Quién eres tú? ¿Y qué soy yo? Son las preguntas que te harás Si en un viaje iniciático estás Mirar atrás Mirar atrás Podemos lembrar Que no existe el bien y no existe el mal Si le encuentras tú Un freaky life Un freaky life Buscar tu ruido y volar 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 Descubriendo quién soy Volar 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 Y en este resurgir del tango, hace muy poco, aparece una obra maravillosa de Betty Gambartes, Diego Vila y del señor Bernardo Carey, que es Manzi. Manzi recrea la relación maravillosa y personal que unió a Homero Manzi y a Nelly Omar. Queremos recordar un momento de Manzi, la vida en Orsay, y a través de este recuerdo esperar que se vuelva a reponer en la capital este espectáculo. Con el maestro Diego Vila, ¿está el maestro ahí? Ah, con el maestro Diego Vila que manda un telegrama diciendo que va sin él, pero toca a él. Bueno, esto es lo que quería comentarles a todos. Bien, dicho esto, vamos a presentar quizá a la más argentina de todas, a la señora Julia Calvo. A ver, decime qué soy para vos, una pelotita con cada que se juega. Te va a venir, te va a venir, me dejás volver, volver, te arrepentís, te arrepentís, rogás, rogás, llorás, llorás, llorás y prometés, que mañana, que mañana, que mañana. Puro verso, puro verso. Y yo que me dejo enganuzar, porque mirá que te creo, ¿eh? Ay, si te creeré. Y vos me traicionás. A ver, decime dónde fue a parar toda esa esperanza, mi ilusión, dónde fue a parar. Qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué cambió, porque yo será de siempre, ¿eh? Pero vos no, ¿ves? Vos no sos en mí que de ayer. Parece mentira que todo de un golpe se pueda romper. Parece mentira que el sueño más puro nos quiebre la fe. Te miro y no sé, me cuesta creer que seas el mismo que quise una vez. Son tus ojos, dos luceros, dos abrojos hechiceros, dos abrojos de luz que se queman en la noche de mi corazón. Son mis penas, cien tormentas, son mis penas, cien condenas, cien condenas de horror que encadenan mi vida perdida detrás de tu amor. Tu calle es la misma, tu esquina también. La noche del barrio, las mismas de ayer. La luna es la misma, que vimos los dos, colgada en la punta de aquel callejón. Te miro y no sé, me cuesta creer que seas el mismo que quise una vez. ¡Omán, sí! ¡Omán, sí! Alguna vez, a principios de los 70, vino a la Argentina Tim Rice a jugar al polo con algunos amigos de la aristocracia porteña. Le contaron una historia y escribió un gran musical que tiene mucho éxito en el mundo, pero que nos pinta como un pueblo de tontos. Como contrapartida de esa evita de Lloyd Beber y Tim Rice en el exilio, la generación del Ditela, Nacha Guevara, Pedro Orgambi y Alberto Favero gestaron una historia objetiva, histórica y realmente crearon el gran musical argentino. Ese es Eva. Vamos a darle la bienvenida al maestro Alberto Favero, a su protagonista original Rodolfo Valls y Karina K. Torno a la Iglesia. Vangers. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. Dijeron que le diga, que le olvide la señora, que el poder es lucha y bronca, que se cuide, dijeron que se cuide. Que en las sombras están esos lobos viejos, disfrazados de corderos. Asimismo me dijeron, me pidieron, me pidieron que le diga, que el poder corrompe y ata, al mejor que se lo diga, como si fuera una hermana. Me pidieron que le diga, cara a cara, esas cosas que otros callan. Por política, me dijeron, vos anda y decile, evita, que se acuerde que en las malas se conocen los sinceros. Que aquí estamos los obreros, me dijeron que le diga, bienvenida. Bienvenida. Me dijeron tantas cosas. Tantas cosas me creí, que la vida era otra cosa, que no era una infeliz, solo soy una mujer. Si supiera, si pudiera, si yo fuera una broncella, la princesa de Tudor, pasearía a mis amantes por los prados de Guató. Y si yo fuera una reina, la mujer de Napoleón, junto a él, a la guerra, pero solo por amor. Si yo fuera una reina, no tendría esta tristeza de ser nadie bajo el sol. Si yo fuera una reina, no tendría esta tristeza de ser nadie bajo el sol. Si yo fuera una reina, no tendría esta tristeza de ser nadie bajo el sol. Si yo fuera una reina, no tendría esta tristeza de ser nadie bajo el sol. No tendría esta tristeza de ser nadie bajo el sol. No tendría esta tristeza de ser nadie bajo el sol. No tendría esta tristeza de ser nadie bajo el sol. No tendría esta tristeza de ser nadie bajo el sol. No tendría esta tristeza de ser nadie bajo el sol. Y no tendría esta tristeza de ser nadie bajo el sol. Como quien quema las naves, como quien habla con Dios Si mi nena fuera otra, solo entonces sería yo Aquí dentro hay otra Eva y cuesta y es mejor de lo que soy Si pudiera, si me atrevo a ser lo que sueño yo No tendré más esta pena de ser solo lo que soy Brillaré como una estrella, seré alguien poco el sol Algún día seré Eva Ese día seré yo No tendré más esta pena de ser solo lo que soy ¡Emocionante! Y nos venimos a la realidad A un musical que está rompiendo con todos los moldes Está creando una nueva forma de hacer musicales Es una nueva camada de dramaturgos Músicos, estamos hablando por ejemplo de Emiliano Dionisi De Martín Rodríguez Creadores de Los Monstruos Obra que anoche mismo ganó el premio Hugo de Oro Y que surge de un proyecto maravilloso Como es la Bienal de Arte Joven Nuestra Bienal Bueno, parte de Los Monstruos Les damos un aplauso muy grande a Natalia Cochufo Dolores, bajá de ahí ¿Me estás escuchando mamita? ¿Me escuchás? ¿Por qué haces esto? Es un acto de rebeldía Yo a tu edad también era rebelde Pero tenía mis motivos ¿Vos por qué mierda lo bajás? Perdóname, perdóname ¿Por qué haces esto? ¿Por qué me lo haces a mí? Porque que le hagas semejante escena a tu padre Hasta lo podría entender Y creo que lo haría reflexionar un poquito sobre su rol Pero a mí... ¿Me haces esto a mí? ¿A mamá? ¿Por qué, mamá? Si ella es la que te atiende Quien te compra los juguetes Es la que siempre está pendiente de lo que necesitas Es tu mejor amiga, una hermana sin igual La única persona en la que te deje confiar ¿Por qué, mamá? Se la pasa pensando cómo hacerte más feliz Te cumplen los caprichos y vos le pagas con pis No es una vieja chota como todas las demás Una mamá canciona mi inteligencia atenta ¿Por qué, mamá? Si me ocurre un regalo para hacerte un navidad Es algo que a las dos seguro que nos va a encantar Es para los perritos y se usa con collar Te come una cadena para sacarte a mascar El gatito que querías ya te puedes olvidar De ti y de tu cuarto la vamos a sacar El desayuno en la cama no existe nunca más En este mundo no hay castigo tan severo ¿Por qué te acabas regalar? ¿Vos estás esperando que venga tu papá, Dolores? ¡Tu papá! Me parece que está grande para saber la verdad Cuando le conté la noticia se quiso matar Durante el embarazo tuvo una gran depresión Siempre eres un valor y no una nena como vos La fiesta de tus quince no la vamos a pagar Todos tus juguetes los vamos a quemar Y la rofalita que tenés se va para donar En este mundo no hay castigo tan severo Como el que te acabas regalar ¿O no sabes la suerte que tenés, Dolores? Las madres como yo estamos en peligro de extinción Las podés contar con los dedos de una mano Ojalá tu abuelo hubiera sido más parecido a mí Capaz de escuchar lo que su hija tenía para decirle Sandra, ¿qué te hiciste en el pelo? ¿Te lo planchaste? ¿Vos realmente querés salir así? ¿Me das tanta ternura? Carlos, mirá, mirá a Sandrita ¡Oh, se planchó el pelo! Hay cosas que chicas como vos no le van Déjame darte un consejito Tenés que pasar más desapercibida ¿Eh? Dale Andá, mojate el pelo que te da una trenza ¡Vale, son, Sandra! Mamá Mamá Por favor, no sigas más ¿Por qué te cuesta tanto ver que me gusta de verdad? Mamá Con vos no puedo ni hablar Cada vez que lo intento Cada vez que lo intento Las reglas del juego parecen cambiar Por las noches Por las noches llorar en silencio Se convierte en mi pasatiempo Y yo No entiendo que hice mal Papi Papi ¿Me ayudas a convencer a mamá? Si yo nunca me retraso con la tarea Siempre pongo, levanto la mesa Y hasta te ayudo a lavar el auto Papi Pa, me estás escuchando Papá Papi Mamá 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 ¿Qué estás haciendo? No quiero No quiero que me moques el pelo No me toques No vale venir la chica, mamá No quiero, mamá ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mamá? Ahora te haces el cuello No me deshaces el cuello ¿Estás? A tu asunto preferido Lo voy a sacrificar La cabeza va a ser la primera Y lo que voy a contar Es sin echarlo a cualquier rastro de felicidad En este mundo no hay castigo tan severo En el cielo no hay perdón Por lo que me estás haciendo no es Y en el infierno existe un castigo tan severo Tan horrendo, tan violento, macabro, siniestro, perverso y enfermo Como el que yo te voy a dar Como el que yo te voy a dar ¡Bajá, hija de puta! ¡Bajá! 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 ¿Cómo les va? La señora María Rosa Fugasot Bueno, estamos en las dos últimas canciones María pero quiero que me digas ¿Qué te pasa con el autor? ¿O qué impresiones tenés respecto al autor? De lo que vamos a venir y vamos a escuchar ahora Mirá, para mí es uno de los más grandes maestros que hubo Para mí significa alegría, significa ilusión Significa esperanza El crecimiento interior y exterior Porque aparte de aprender mucho, soñabas mucho Y quisiera que los chicos de hoy recuperen el sueño Que lo han perdido en alguna parte Entre medio de los robots y toda esta cosa Quisiera que empezaran a soñar otra vez A usar la imaginación Este señor me enseñó a usar la imaginación Y me enseñó a volar Y me enseñó a soñar Y por eso tengo los años que tengo y todavía soy feliz Y todavía canto Y todavía tengo alegría Y todavía tengo ilusiones Este señor me enseñó todo eso y mucho más Y a muchos más Por eso los premios llevan su nombre Y por eso todos homenajeamos hoy otra vez al señor Hugo Mirón Yo soy tierno por adentro Como un bichito de luz Pero duro por afuera Como el tronco de un romú Y dice ¡Giii! Por eso desde chiquito Y ahora mi joven todo Para la gente de mi pago Soy huesito caracú Así me llaman Dice que andaba Tomando la mamadera Así me llaman Dice que andaba En los brazos de mi mamá Ay, yo, yo, muestito Esta, mi bonito ¡Ay, ya! Yo soy tierno por adentro Como un bichito de luz Pero duro por afuera Como el tronco de un romú Por eso desde chiquito Y ahora mi joven todo Para la gente de mi pago Soy hueso y hueso y huesito Soy huesito caracú ¡Yii! Soy hueso y hueso y huesito Soy huesito caracú ¡Oh! Me pongo los zapatos Y salgo a caminar La gente me pregunta ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde? Voy por la calle Registrando mil detalles Lo que cuentan Lo que valen Lo que dicen los demás Hay quienes siempre me plantean Sabe cuál es el problema Y cuál es el problema El problema es lo que hacen los problemas Y quedar sentaditos y buscar la solución El problema, el mayor de los problemas Es hacer una vista gorda Y que gane el más mejor ¡Ay, señor! ¡Eh, mío! ¡Eh, mío! ¡Eh, mío! ¡Eh, mío! ¡Eh, mío,ricka! ¡Gracias! 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 Con la camisa puesta Con el pantalón que me acabo de coser A esta guardia de las cosas más sencillas En donde sé que te puedo ver Y volver con la camisa puesta Y el pantalón que me acabo de coser A esta guardia de las cosas más sencillas En donde sé que te puedo ver Para encontrarnos nuevamente todos Los mil rayazos a tomar café Y en un abrazo es lo que era justo Sentir que estamos juntos otra vez Para encontrarnos nuevamente todos Los mil rayazos a tomar café Y en un abrazo es lo que era justo Sentir que estamos juntos otra vez ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Bueno, quiero pedir toda la luz porque estamos en el último cuadro y nos tenemos que despedir pero quiero pedirles a todos que en celebración de estos 90 años ¿me podés prender la luz de la sala, por favor? Imaginemos que tenemos una copa bueno, no tenemos que hacer el gesto nada, que le imaginen es suficiente pero bueno, le imaginamos y si están acá y aguantaron 3 horas es porque de alguna manera además de que a lo mejor pagaron la entrada y no se querían ir y que aguantaron hacer pis y otras cosas algo les interesó ¿vieron cuánto recibieron por el valor de la entrada? es impresionante no, quiero que brindemos por estos 90 años y acaba nuestro brindis porque haya mucho más teatro musical en la Argentina, brindo para que volvamos a tener funciones de martes a domingo con productores que paguen ¡brindo! ¡brindemos! para que el talento de los actores de los dramaturgos de los músicos siga vigente ¡brindo! ¡brindo! para que no haya más problemas de un teatro haciendo el mundo los martes los martes los miércoles los martes los miércoles 300 obras al mismo tiempo ¡brindo! 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 para que los actores puedan vivir una historia musical ¡brindo! 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 de penumbras que se enciende como el sol y lo que fue solo tinta es magia y hechiza todo en tu corazón problemas y tristezas se disuelven en un flash y si la historia canta y su música baila la vida se va a llenar Estoy haciendo historia la huesa siempre quedará y voy viviendo esa historia nada volverá a ser igual estoy haciendo historia porque sé que puedo cambiar mi lugar en el mundo sigo haciendo historia y la voy a cantar 10 romper los dedos de la guilla 10 y dieron 6 volando en el sonido mentalizaron lo que siempre son y la venida la adrenalina y los aplausos 10 y se motivan de ver y sin embargo aquí estamos viviendo, si no llamo siempre renaciendo y siempre bien estoy haciendo historia La huella siempre quedará Y hoy viviendo esa historia Nada volverá a ser igual Yo no siento historia Porque sé que puedo cambiar Mi lugar en el mundo Sigo haciendo historia Esa historia Esa historia Ya nada será igual Y en la historia por siempre ¡Vivirá! La fiesta llegó a su fin Flor Benítez Juan Pablo Burgos Omar Caliño Laura Oliva Julia Calvo Mauricio Camulla Ignacio De Santis María José de Mare Cecilia Esteves Daniela Fernández Ana Fontán Eugenia Gil Rodríguez Ángel Hernández Pablo Ruiz Pablo Juín Karina K Nicolás Nicolás Reguizamón Patricia Lorca Silvia Luchetti Fede Nicolás Fede Nicolín Agustín Macaño Lucho Joli Magnio Mariano Magnífico Cintia Mansi Cintia Mansi Juan José Marco Cintia Mansi Laura Montini Gustavo Truiz Monge Carla Noval Martino Conor Mariel Percosi Claudia Pereira Francisco Pesqueira Francisco Pesqueira Luis Podesta Julián Pucheta Julián Pucheta Rubén Roberts Juan Rodó Pilar Rodríguez Rey Juan Rodó Pilar Rodríguez Rey Julián Rubino Laura Silva Pablo Pablo Sultani Mariano Tacani Mariano Tacani Débora Turza Natalia Cochufo Rodolfo Valls Rodolfo Valls Rodolfo Valls Patricio Huitlis Patricio Huitlis Mariano Cito Los que se fueron Graciela Pal, Germán Triper, Florencia Otero los que no pudieron estar Raúl Lavier y Daniel Diamonde y Pedro Salles porque no la no pudieron estar le pedimos un aplauso para Alberto Palero le pedimos un aplauso de un par también para el maestro Ángel Madre y Daniel Madre que fueron los directores musicales de este espectáculo vamos a avanzar para que falta nombrar a los coreógrafos vamos a celebrar juntos cantando con la gente los que quieran pasar conmigo Pablo nos va a contar lo que pasa conmigo musicales perdón, no nombré a Mariano Marífico feliz cumpleaños Comedia Musical invitamos a María Rosa Fugasot acá a la ciudad de San Mariano ¿dónde está María Rosa? feliz cumpleaños protéjenme por favor vamos a entrar, vení les pido mientras un aplauso para nuestros coreógrafos Gustavo Carrizo Agustina César Pailache Mesa Fernández Alejandro Ibarra Juan José Pablo Ana Padilla Boronio Pérez y la puesta en escena de la pata de la sección final le digo por la nombre de la producción de Leo Sinfeli Asistentes de corografía Asistente de la corουνía Céssica Esteve María Roland M Iñaki Aguirre y Silvia Otero. Producción Ejecutiva Rosalía Chelentano. Dirección Vocal Matías Ibarra, Santiago Otero Ramos, Jorge Solera y en el piano Giselle Morgado. ¡Giselle! Y ya está. ¡Feliz cumpleaños a todos! ¡Giselle! ¡Giselle! No, no, no quiero ir a dormir El día está empezando para mí No, no, te quiero comprobar Si lo que he sentido es realidad Quisiera yo bailar Toda la noche igual Y un poco más seguir Quisiera descubrir Lo que por él sentí El ansia de vivir No sé por qué La flecha vio en el blanco No sé por qué libró mi ser Yo solo sé que fue Desde el instante aquel En que empecé a bailar ¿Y cómo ha sido lo que por él El freelancer es el principlesográfico de explicación No sé por qué no se escuchara P небos ey, yo solo sé por qué No sé por qué me No sé por qué no se escuchar P Y yo no sé por qué me gustaras Y yo solo vine A Nein, doy una noche fright Si vosotros quiero Bailar Toda la noche igual Y un poco más pequeño Quisiera descubrir Lo que por él sentí El ansia de tu procre No sé por qué la flecha vio en el blanco, no sé por qué libró mi ser, yo solo sé que fue desde el instante aquel en que empecé a bailar. No aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, podemos hacerlo, no podemos hacerlo ni aquí ni allá, no podemos hacerlo, no. Lo lamento pues quería intentar esto con vos Dicen tantas ilusiones, pero no puedo hacerlo no